Un consejo yo te doy para poder olvidar Y ya estamos en la segunda parte de Nuestra Peña Ya está con nosotros este cantonazo que es Ariel Chaco Andrada Pero antes de escucharlo a él Recuerden que esta es nuestra incógnita Esta con la cual estamos jugando hoy Por los habituales 4 kilos de yerba mate romance Y cada uno, cada uno de los ganadores que se va a llevar 2 kilos de yerba Se va a llevar 2 entradas para esta noche en la peña En Huellas Argentinas, la peña de Mauricio Andrada Y grupo con el invitado especial que es su hermano Ariel Chaco Andrada y el grupo mateando A ver, esta es la incógnita, a ver si la reconoce Cara de roca, mástica coca Y se ilumina El seclanteño lento camina Como su sueño Bajo una nube Mientras él sube No tiene apuro Acá los cantores ya la saben Pero los que tienen que saberlo son ustedes Porque imagínense esta Ustedes se ganan 2 kilos de yerba hoy Y también se ganan las 2 entradas para ir a escuchar esta noche A Mauricio Andrada y el grupo Y Ariel Chaco Andrada y el grupo mateando Pero en esta peña, en Huellas Argentinas Además, se sortea una guitarra con la entrada Imagínense si además ganan la guitarra Pero tendrían una suerte espectacular ¿No es cierto? Sí, sí Así que de ahí Si llega a pasar eso Nos dicen los números del quincee Porque seguro los pegamos el sábado Por supuesto Así que acuérdense 3624-815208 El whatsapp 444-9200 La línea directa 443-1444 La línea de mensajes En el buzón que tenemos Aquí en Radio Facundo Quiroga ¿Ya está? Sí Bienvenido, cantorazo Ariel, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenos días, compadre Muy bien Hace cuánto que queríamos tenerte aquí Lo hablamos varias veces con Mauricio Que es tu hermanito acá Que varias veces también estuvo Gracias, Mauricio, por venir Vos sos de la casa ya Ya sos un abonado A nuestra peña Muchas gracias Estaba pensando en lo de la paquete de yerba Ajá Que si lo ganamos Pues nosotros ya sabemos Si lo ganamos Lo podemos vender dentro de dos semanas En 10 mil dólares Más o menos ¿Viste? ¿Cuánto está subiendo la yerba? Nada Mentira Bueno, nada Muy contentos de poder estar aquí en tu programa Y bueno Venimos andando De hace un rato ya Este Y fue Estamos La garganta está, viste Y me dice Che, la garganta Sí, sí A la mañana Y sí Con lo poco que dormimos ¿Qué querés? Es poco natural cantar a la mañana Pero ahí está Lisandro Paz Que otra vez Lo está preguntando Grande, Lisandro Que vaya a todas A todas tus plataformas Las cosas que maneja este chico Santiago Buenos Aires Córdoba Tucumán Qué grande Y además nosotros estamos también Por nuestra página web www.facundoquiroga.com Bueno, Ariel Ya sos un consagrado Sos uno de los tipos de referencia Realmente En el escenario argentino A ver Cuando volvés al Chaco ¿Desde qué ojos mirás? ¿Desde el chaqueño de siempre? ¿O el tipo que cada vez Aquilata más Más tiempo en el escenario? No, no Siempre es un cable a tierra Volver a mi provincia Porque es esto Es llegar No dormir nada Andar con la guitarra Acá para allá Serenatas Juntarme con mis amigos Estar todo el tiempo Que yo pueda Con Mauri Porque bueno Nos criamos cantando Y siempre es un privilegio O sea El artista El artista es una vez Uno cuando suba el escalón Cuando tiene la Cuando tiene la El tema de ser una persona Una persona responsable En el escenario De que bueno Que esto es un trabajo Pero una vez que Pasó esa hora y media Esa dos horas de show Uno baja y tiene que seguir Siendo el mismo Porque Una vez decíamos Que los premios Van y vuelven los premios O sea Año tras año Van cambiando Lo que queda es la persona Entonces Es con lo que Hemos criado nosotros Entonces Yo subo al escenario Y sí Soy el Profesionalmente Trato de hacer Lo mejor posible Pero después yo bajo Y soy la persona Más normal Que toma un mate Que canta Que le gusta caminar A mí me gusta venir mucho A mi plaza La plaza De todas las plazas Que tengo la suerte De conocer Me parece que la plaza 25 de mayo Una de las más bonitas Del país Y me gusta centrarme Un rato ahí En la glorieta Y hay tanta historia Y bueno Volver a mi provincia Siempre es un privilegio Bueno Pero coincidirás conmigo Que Algunos artistas Por ahí Cuando llegan a tener El reconocimiento nacional Que vos tenés Por ahí se marean Y que a veces A veces Lo que falta en ese caso Es la base En este caso Una vez lo hemos hablado Con Mauricio aquí al aire Tiene mucho que ver también Con la familia De ustedes Totalmente Con lo que ustedes Mamaron en la casa Para entender Que el arte Y la humanidad Toda No se tienen que despegar Jamás No, por supuesto Nosotros venimos Ya con una formación Humana muy linda O sea A partir de nuestras abuelas De nuestra abuela Marcelina De nuestra abuela Lira De nuestro abuelo Epica Y bueno Por supuesto Nuestros padres Nuestros hermanos Siempre La parte humana Fue destacable O sea Tenemos unos valores Hermosos De los cuales hoy Nos toca ser padres A los dos Y transmitirlos A nuestros hijos Y bueno Uno va A la casa nuestra Aquí en el barrio España Y va a estar Va a tener Siempre la puerta abierta La mesa servida La guitarra lista Y uno va A la casa mía En Villa Allende Y es de la misma manera Justamente Esta pregunta Nos hacían Nos habíamos reunido En el mes de julio Que fueron mi mamá Mi papá Mauri El Pili Verón Mi primo Bueno Se armó Una chaqueñada En Villa Allende Y llegó uno De los programas Que se llama Poné la pava Que es uno de los programas Más fuertes que hay en Córdoba Que justamente Hace un reportaje A los artistas Y llegó en un momento Que estábamos Hace tres días Veníamos guitarreados El asador Y el disco Estaban Pero que hervían Así que Y nos hacía esa pregunta Y bueno Vos llegás a casa Y eso Justo hablábamos En otros medios Un ratito Que entró Que entró A casa Y no tenía Donde dejar Las valijas Porque Coala Tiene como Nueve guitarras Tiene un piano Tiene bombo Pero la pucha Hay un lugar Para poner las cosas Y vos te vas a mi casa Y también Hay cuatro guitarras Hay un piano Pero bueno Estamos criados así Seguimos siendo Los mismos Criollitos de siempre Los que nos criamos Los que nacimos En calle 7 Alvear Nos criamos En el Wirald Después nos fuimos A Río España Y bueno Y hoy nos toca Estar en unos escenarios Grandes Nada más Pero siempre A mi me improntan Bueno Y si es con guitarra En mano Por favor Los queremos Escuchar Vamos a ver Mirá que el Cuyo Fice así Vamos Buena Cuyana Compadre San Luis San Juan Y Mendoza Las tres novias De Cuyo Ahí vamos Anoche soñaba Que me iba a Mendoza En busca de novia Con todas mis cosas Anoche soñaba Que me iba a Mendoza En busca de novia Con todas mis cosas Hasta cuerdas nuevas Te puse guitarra Y cargué con vino De uvita mi bota Hasta cuerdas nuevas Te puse guitarra Y cargué con vino De uvita mi bota Siguiendo mi viaje Al lado de mi asiento Una buena moza Me tenía inquieto Me dijo ser dueña De muchas bodegas Y ahí nomás de novio Me puse con ella Me dijo ser dueña De muchas bodegas Y ahí nomás de novio Me puse con ella Llegando a Mendoza Conocí a su gente Fuecas y tonadas Me hicieron pariente Entre tintos, blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada Que no me despierte Entre tintos, blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada Que no me despierte Que hermosa manera de arrancar musicalmente esta segunda parte de nuestra peña Hoy con Ariel Andrada y Mauricio Andrada Los hermanitos Los hermanitos macanas les dije hace un rato Porque las que tendrán ustedes como anécdotas Cuando lo escucho tocar Maury Se me vino un recuerdo Porque bueno, está acá el dardo blanco Sí, dardo, muchas gracias Artífice el dardo para que ustedes estén acá Y los mates Nosotros éramos músicos de don dardo blanco Claro Hace... ¿Cuánto? ¿20 años? ¿20 años? ¿20 años? Yo tengo 36 ¿22 años? ¿22 años? ¿14, 13, 30 años? Un nene El señor dardo blanco Una anécdota rápida así El Hiper Libertad Que estaba allá Inauguró allá en la ruta ¿No era Hiper Libertad? Sí, sí, sigue estando Bueno, había un fafú inmenso Y me dice Che, salió una actuación ahí Me dice No, no Nos contrataron Todos los jueves No, la primera vez Nos contrataron ahí Pero no es grande eso, che Es inmenso Y bueno, vamos Y lo llenó, che Lo llenó Y yo tocaba la guitarra con él Viste, éramos los músicos Pili el teclado Y Pili el teclado Y este, me acuerdo que lo retaba Porque, viste No, estábamos aprendiendo Y ahora cuando De hoy que los vengo mirando Cuando puntea esta cueca Los miramos, che Aprendió Aprendió por fin El que no aprendió este ahora Y como se fue vestido la primera vez No, casi se muere ¿Qué pasó? Por favor, bien vestido Y este estaba en el rock Yo toqué la rock Ah, eso que lo cantaste Yo toqué la rock Y tenía pelo largo Y bueno, me fui de negro Con mi remera De hermética ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Y tocamos y arrancamos con Como se llama Peña, alegría, al amor Y el músico estaba de hermética No, nada sabés El dardo que a mí se nos muere en ese momento Bueno, pero si siguen juntos Debe ser porque Valió la pena, ¿no? Bueno, para esta noche Se sabe que es una noche especial Que vos la estuviste preparando Mauricio ¿Qué se puede anticipar De lo que se va a vivir esta noche Ahí en Huellas Argentinas? No, ya saben Ya saben que vamos a vivir Una noche de música popular A pleno Y bueno Poder estar Con mi hermano Es Para nosotros Un placer Un honor Y aparte De lo natural Digamos Poder juntarnos Y cantar las canciones Que por ahí Cada uno con su grupo No puede hacerlo Entonces Cada vez que nos juntamos Cantamos ciertas canciones Que por ahí no Ni él con la callejera Ni yo con Mauricio Andrada De grupo Podemos Tocar Que son canciones Que nos encantan Nos encantan tocar Como esta por ejemplo Que Claro Que acabamos de tocar recién Y bueno La idea es Compartir una noche A pleno Con amigos Porque todos Los chicos Que van a estar esta noche Son amigos 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 de la casa Amigos nuestros Este Ahora Va un grupo nuevo De Fontana Que se llama Cali Canto Va a abrir un grupo de danza Va a abrir Cali Canto De la parte musical Que es un Bueno Uno de los alumnos Uno de los alumnos De Ariel canta Y toca también En ese grupo Después va a estar Unión del Litoral Nuestros grandes amigos Julito Julito Romero Cantores Gran cantor Cantoras Si señor Y bueno Va a estar el grupo Mateando Que son unos amigos Nuestros de las Breñas Un grupo que tiene 20 años de trayectoria Y nadie sabe por ejemplo Y siempre nosotros Vamos a tocar a la peña De ellos Y siempre está la promesa De traerlos Y bueno Se dio hora De poder traerlos Y que vengan A compartir con nosotros Lo que es nuestra peña Y poder mostrar un poco De lo que ellos hacen Por acá Este Así que bueno Y después el cierre Con mi hermano Que vamos a estar Este Tocando este tipo de canciones Que por ahí no se escuchan O en la callejera O con Mauricio Andrada Y cuál sería Alguna otra De esas que nunca se escuchan Y que podamos darnos El gustazo aquí En Facundo Quiero mi bien Que esta canción Llegué a tu oído Quizás recién Comprenderás Que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo Ya he sufrido Lejos de ti Solo peando Yo he vivido Ven pronto junto a mí Dueña de mi ser Que en bañado norte Tengo el rancho Que te ofrecí Allí junto a los dos En mi Tarahui Volverá a renacer El cariño que te di Si me dejas Si me dejas Me ausentaré Me ausentaré Me ausentaré Bella morena Donde bien se quede Morir de tanta pena Recordarás Recordarás En mi Tarahui En mi Tarahui Volverá a renacer Me sorprendió cantando Y tocando la guitarra En la callejera Sigue el Porque no te voy a decir Todavía quien lo escribe Me acuerdo de una anécdota En Formosa En Formosa Podés mirar primero Antes de No, no, quédate tranquilo Es publicable Ah, bueno Me fui con un matrimonio amigo A Formosa A escuchar folclore Y estaba el grupo chical En el escenario Y lo invitaron a él A subir a cantar Y cuando él me vio Entre el público Me invitó a cantar Un chamamé Y armamos un desparramo De flor y flor Sonia Aguirre Sí, señor Qué gran Qué cantor Sí, señor Y permanente Una de las referentes Claro que sí Un gran cariño A la querida Sonia Y del barrio Y del barrio, sí Y del barrio Sí, señor Nosotros vivimos En el barrio España Sí, señor Ahora Un gran cariño Para la suerte Desparramo de flor y flor Todo el tiempo, ¿no? Sí Porque la verdad que Sí, la pasión también Es como que Esto Esto Lo más lindo del control No podría ser No podría ser cierto Si no hay esa pasión No, no, por supuesto Ese Qué difícil lo de Ese Nosotros tenemos La suerte De poder cantar Creo que ahí Hay también Un signo más Muy positivo Para los viejos Que ellos siempre Nos abrieron Las puertas Para el cancionero popular O sea Nunca nos encasillaron Bueno, vamos a cantar esto Y nada más No O sea Yo creo que Al tener un papá Nació en Córdoba Y en su época fuerte Haber viajado Para todos lados Cuando cantaba Con los gauchos UEM De haber estado Tantos años Con Daniel Toro O tantos años En la Peña Fani O en el Palo Borracho En Buenos Aires Su cabeza Se abrió De una manera muy fuerte Y él A nosotros siempre En casa Yo comenzaba A darme cuenta Que me iba a otra casa Y se escuchaba Un tipo de música Un estilo Generalmente El litoraleño Por supuesto El chamamesero Pero uno iba a casa Y mi viejo Estaba sentado Y salía Caminar por tus calles Es todo lo que quiero Andar de serenata Con la luz De lucero Sentir la brisa suave Que la noche Me trae Andar con mis amigos Abrazar a mi madre Volver a los lugares Donde pasé mi infancia Que mi vista se nuble Al mirar la montaña Y al pasar por la calle Donde estaba mi casa Sentir que unas guitarras Tocan una tonada Mi querido San Juan Mi querido San Juan El ventanal de Cuyo Mi vida está añorando Estar cerquita tuyo Con mis seres queridos Allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan San Juan San Juan San Juan Con mis seres queridos Allí quisiera estar Después que Dios decida Y por ejemplo, a Mauri le cantaba algo que se te venga rápido. Y por ejemplo, a Mauri le cantaba algo que se venga rápido. Y por ejemplo, a Mauri le cantaba algo que se venga rápido. Y por ejemplo, a Mauri le cantaba algo que se venga rápido. ¡Qué hermosura! Y gracias por traerlo al querido Carlos así, en la vivencia de la guitarra. ¡Qué lindo! Así que en casa pasábamos así, de ritmo a ritmo. Y bueno, eso hizo que uno sea un apasionado de toda la música argentina. O sea, nosotros, bueno, yo particularmente con la callejera y bueno, Mauri también lo va haciendo. Tenemos en este último show que vamos a presentar ya a partir de los primeros días de enero. Y van casi 14 ritmos distintos al escenario. Y creo que también eso hace que el grupo comience a tener una trascendencia distinta. A que la gente comience a decir, pucha, mirá, estos cantan Chacaréa de Monte, cantan Chamamé, cantan Chamarrita, cantan Tonás, cantan Cueca, cantan Loncomeo. Entonces, pero tiene mucho que ver con la crianza. Con el bagaje, ¿no? Con la crianza que nosotros tenemos. Tal cual. Mirá lo que dice Omar Antonio. Muy buena la peña, rescata la primera de las cuecas, ¿no? Porque soy de San Luis Capital, dice. Gracias a los cantores porque me lo trajeron a mi pago en el corazón. ¿Cómo se llama el compadre? Se llama Omar Antonio. Vamos, esperá, aguante, aguante, aguante. No, no, ya arrancamos. Ya, no, tenemos que vender. Ahora no te lo aguantas. Tenemos que vender. Vendemos un ratito y después volvemos con los hermanos Ariel Andrada y Mauricio Andrada. Bueno, seguimos en el aire de Radio Facundo Quiroga. Estamos media hora más de lo habitual hoy. Porque, claro, tenemos esta segunda parte de La Peña con Ariel Andrada y Mauricio Andrada, los hermanitos. Que lindo, ya estaban envalentonados para seguir. ¿Por dónde estabas por seguir? Que yo te tuve que interrumpir. A ver, ¿qué estabas por hacer? En este dulce vals se queda el alma prisionera. En el primer compás el sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor a cielo abierto irá creciendo en mí. Y en esta sensación de ser feliz, camino por las calles de San Luis. Son calles que enamoran, que matan la tristeza. Y están puntando el sol derramando su luz sobre mi corazón. Hay una callecita popular que llena de nostalgia y viene a mí. Una vereda sola que al brillar te dejan las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí, derramando sus dones sin vivir. Toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. Hay tierra que en mis carnes al latir, palpitan el ranquel que evita en mí. Tierra que en sus colores ofreció a una vieja telera en Ogolí. La mano del compadre, la emoción, una rama de paz por su raíz. Y el sueño de un cantor derramando el amor que siente por San Luis. Omar Antonio, era para vos, que nos estás escuchando. Provincia San Luis, balcecito de don Alfonso y Zavala, que fue de primera instancia instrumental. Y luego, después de muchísimos años, un sanjuanino, don Eduardo Troncoso, le puso la letra. Se animó y le puso una letra y hoy es uno de los himnos puntanos. Sin dudas que sí. Sí, señor. Bueno, esto recién decías justamente que el trabajo discográfico estás preparando y buena parte de lo que vas a estar mostrando desde el 2018 incluye ya un montón de otros ritmos. Bueno, hablábamos también en este ratito de lo que el chamamé está gustando, por ejemplo, en La Pampa, en San Juan. Sí, totalmente. O sea, esto, ¿qué representa para el artista? Porque vos sabés que esto viene de lo que decías, lo que escuchaste en tu casa, la cabeza de Carlitos, todo esto. Pero para vos como artista, esto de poder ir mostrando con el respeto que corresponde a cada uno de los géneros, ¿qué te representa? No, primero que es un compromiso. Esto es un compromiso muy fuerte porque uno tiene que cantar, tiene que cantar a la región, pero tenés que conocerla a la región. Por eso que es un compromiso. Yo creo que eso, nosotros antes de cantar Provincia de San Luis, nos hemos ido a la provincia de Cuyo, esa hermosa provincia de San Luis, a escuchar, a aprender. Después cuando fuimos a cantar una chamarrita, nos fuimos a Concepción del Uruguay, nos fuimos a Crespo, nos fuimos a Diamante y entendimos lo que Don Linares Cardoso pregonaba con eso. Cuando comenzamos a cantar Milonga Huella Estilo, nos fuimos para La Pampa, para saber de qué se trataba la historia del Bardino. O sea, a cada canción uno le va poniendo y tiene que saber de qué se trata. Entonces, es un compromiso y representa para el artista un momento donde uno puede hacer y llevar al público a un viaje de punta a punta. O sea, yo, eso es mi compromiso. Mostrarle a, irme a Entre Ríos, cantarle al entrerriano, y a la vez, desde Entre Ríos, hacer un homenaje a La Pampa, o a San Juan, o al Chaco. Eso es lo que para mí se refiere a la cuestión de poder cantar distintas... O sea, que es el cantar y el desandar caminos como parte de la brandiza. Totalmente, totalmente. En todo sentido. Mauricio, vos también hablabas de una cosa similar, la otra vuelta, en cuanto a esa impronta que tiene tu grupo, ¿no? Sí, yo creo que nosotros tenemos la suerte de haber nacido en un punto geográfico, o de habernos criado en un punto geográfico de la región del litoral, donde el cantor merma, de un lado el chamamé, del otro lado el folclore, y el cantor chaqueño, el cantor resistenciano, más que nada, tiene esa cuestión de poder cantar ciertos estilos distintos, o cierta... poder cantar una chacarera, poder cantar una zamba, poder cantar un chamamé, y poder hacerlo bien, porque lo mermó desde las mejores corrientes, de los mejores... de donde es, digamos, de la fuente. Entonces, siempre peleábamos con un amigo mío, y me decía a ustedes, un amigo de corda, a ustedes que no cantan música del litoral, y cantan zamba y chacarera, y no, le digo yo, donde yo estoy, se canta zamba y chacarera, y se canta chamamé, y bueno, yo creo que el cantor de aquí es muy versátil, y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que mi viejo era cordobés, y mi vieja del litoral, y mi viejo no hizo conocer, pero... cantidad, infinidad de música, infinidad de música, infinidad de cantor, infinidad de... Por si la gente no lo sabe, quienes están hablando aquí conmigo, en Radio Facundo Quiroga, son Mauricio Andrada y Ariel, el Chaco Andrada. ¿Te bancás que te vean el Chaco por ahí? Porque acá no te vamos a decir el Chaco. Es que acá me dicen el negro, no me dicen el él tampoco, el Chaco es el negro, no, el Chaco me dicen gracias a él, ¿no? Y sos un estandarte, sos un estandarte, claro. Desde que me fui de aquí, ¿no? Comenzando a bailar, a tocar, y bueno, era... quedó el Chaco, bueno, y hoy es un... a nivel país así, el Chaco Andrada. Y que justamente esta noche van a estar deleitándonos a todos allí en Huellas Argentinas, por la calle Montiagudo, al 800, con una peña, en donde además se va a sortear una guitarra con la entrada. Y nosotros, hoy con nuestro sorteo, que en un ratito lo vamos a hacer, ya nos quedan muy pocos minutos del programa, vamos a estar entregando cuatro entradas, dos para cada uno de los ganadores. ¿Qué tenés para decir? La guitarra es... la pone en condiciones y la restaura Edmundo, el gran luthier que tenemos acá, el gran luthier centiaeño que tenemos acá, nomás a Pasitos del Barrio, Edmundo Reyes Verón, que es el que donó el bombo para la peña pasada, que estuvimos los dos juntos también, para sortear el bombo. Él es el que nos hace los instrumentos, quiero decirlo esto porque... Por supuesto. Es un gran luthier. Un gran... aparte es un gigante, una persona increíble y bueno, es nuestro amigo. Nada más que eso, es nuestro amigo, así que bueno, quería decirlo y quería mandarle un abrazo a mi amigo Edmundo que no está esperando, no está esperando ahora porque te dije que lo voy a llevar acá porque... Se queda mi guitarra. Sí, se queda... Este es mi compañero de 20 años. Y se queda acá, restaurante. La mano de don Edmundo para que me la deje ya en condiciones para... va a pasar al museo esta. Esta pasa a quedarse a descansar. Después de tantas alegrías vamos a dar su descanso para que después algunos de nuestros hijos o de los hijos de Maurio o de algunos de mis hijos la puedan sacar la vuelta al rodeo. Se desgarra un pedazo. Y sí, es mucha historia. Son 20 años caminando juntos. Pero bueno, es momento de que descanse. Bueno, pero debe haber algunos de los temas que te sale mejor con esa guitarra. ¿Cuál sería ahora? Como quien no quiere la cosa. A ver. Ariel Andrada, Mauricio Andrada, en vivo. Bien, radio Facundo Quiroga. Chacarera de Montes, señores. Chacarera chacuqueña. Chaco soy señor, grito montarás. Vuelo de paloma, tierra, virgen libertad. Chacarera de Montes, señores. Chacarera de Montes, señores. Grito de la tierra, esperanza, vuelo y fe. Canta corazón, criollo mi cantar. Sapuca y del alma chacarera chacuqueña. Qué hermosa chacarera del monte. En la voz de Mauricio y de Ariel Chaco Andrada. Ya tenemos que hacer el sorteo, me dicen, ¿no? Vamos a hacer el sorteo. Muchas gracias a toda la gente que estuvo jugando con esta melodía que corresponde a la inspiración de don Ariel Toro y la poesía de Ariel Petrocelli. El seclanteño. Vos tenés que tener una versión, ¿no? Es de más hermosa. Es hermoso. Pero hay que saber cantar. ¿No? Bueno, con el seclanteño entonces vamos a ver quiénes son los ganadores. Hoy se lleva cada uno dos kilos de hierba romance y dos entradas para la peña de esta noche. Mauricio Andrada y grupo. Ariel Chaco Andrada. Grupo Mateando. ¿Cómo se llaman los de Fontana? Calicanto. Calicanto de Fontana. Y además, además el sorteo de la guitarra. Y unión del litoral. Y unión del litoral. Estuvieron acá los chicos. Lo que hace con el acordeoncito ese, ¿no? Nos llevó a pasear por todos los rincones de Misiones con ese acordeón. Qué hermoso que suena. Muy bien. No me quiero aportar del tema. Tengo que hacer el sorteo. A ver a quién le traes suerte. Vos sos bueno con los bolilleros, ¿no? Me dijeron que tenés sutileza. En el bingo una vez trabajada. Antes de irme a cantar, cantaba en el bingo los números. Vamos todavía. Entonces, imagínense. A ver, ¿a quién le traes suerte? Ariel Andrada. A ver, así suena. Le diste mucha fuerza. Ojo, porque está viejito. Me lo veo, quiero romper. A ver, a ver. A ver, el primero de los ganadores, 695, que corresponde a Norma. Norma, felicitaciones. ¿Preparado, Ariel? Vamos con el segundo. Vamos. A ver, a ver, a ver. El número es el 574. Mirá que serás galán que elegiste otra dama, otra vez dos damas. 74, gente negra. Ojo con ese número. Ah, cabulero encima. Me salió cabulero el hombre. Con el 95 no dijiste nada. No, no, me guardo la... Es el marido, ¿no? Me trajo recuerdos. Me dijo que no. Bueno, 574. Nancy es la ganadora. Felicitaciones. Nancy y Norma, por favor, a las dos. Y si alguien las conoce y está escuchando en la radio, llámenle. Che, ganaron. Che, ganaron. No van a desperdiciar. Tienen que venir hoy. Hasta las 13 está acá nuestro operador Cristian. Luego, a partir de las 4 de la tarde, lo van a encontrar a Orlando Verón. Hasta las 6, 7 de la tarde. Por favor, lleguen antes. Porque tienen que retirar los 2 kilos de Lloro Romance y las dos entradas para esta noche. Hay muchísima gente que quisiera tener las entradas. No vayan a tardar. No vayan a demorar. Porque realmente sería una calamidad perder esta posibilidad. En nombre de toda la comunidad de Radio Facundo Quiroga. Nos quedan los últimos minutos. Tenemos para cantar un rato. Así que... Este... Estabas punteando, Mauricio. Estabas punteando la pulpera de Santa Lucía. Ah, mirá vos. Eso no vamos a cantar, pero no la sabemos. Vamos a cantar. ¿Disparación? Bueno. Bueno, los hermanos Andrada, Ariel y Mauricio, en la mañana de Facundo Quiroga. De nada, compadre. Ni siquiera me doy cuenta, ya estoy de nuevo a tu lado. Y no hace falta que vengas. Soy yo quien te anda buscando. Siempre encuentro algún motivo. Para pasar por tu casa. Y al encontrarme contigo. No sé qué diablos me pasa. No sé qué diablos me pasa. Que no encuentro las palabras para decir que te quiero. Si hasta me quedo sin hablar cada vez que estoy contigo. No sé qué diablos me pasa. Si hasta parece mentira, cuando el amor nos atrapa, uno se pone blandito, como bizcocho en el agua, se te aflojarán las piernas. Se hace un nudo en la garganta. Se hace un nudo en la garganta. Y hasta las manos te tiemblan afinando una guitarra. Se hace un nudo en la garganta. No sé qué diablos me pasa. Se hace un nudo en la garganta. La tonada, compadre, la dama cuyana por excelencia. Ahí va. La tonada es un abrazo que se le brinda a un amigo. Mientras tanto, en un gallo, se alcanza un trago de vino. Es costumbre a quien mis pagos agradecerá al que toca. Y así se apaga el fuego que el cantor lleva en la boca. Todos los presentes vivan, un traguito siempre entona. Mientras que en mi pecho asoma, toda el alma en la tonada. Tengo una sed que me ahoga. No sé qué diablos me pasa. Salud, compadre. Salud, sí, señor. Y salud para toda la gente de Radio Facundo. Querida de nuestra comunidad que está enganchadísima. Las redes sociales. Me dice Victoria, la encargada de nuestras redes sociales, que están volando los mensajes en todos lados. Bueno, y lo lindo, lo lindo de tenerlos. Yo te reitero el agradecimiento. No, por favor, muy amable por la invitación. Siempre es un gusto venir a esta casa porque, bueno, hace tantos años que viven pregonando justamente nuestra música. Y bueno, siempre es un placer para la familia Andrada estar en los estudios de esta gran región. Claro, y además lleva el nombre de Ernesto Callegas una. Imagínate. Una vez, algo debe tocar la guitarra. Algo va aprendiendo. El otro día estuve en el bodegón. Estábamos y cayó con... Entraron los jóvenes. Entró Callegas con Coco Amarilla. ¡Ay, papá! Papá, qué valor. ¿Qué? De Pietro. Sí, mamá. Cómo aprendimos de ellos, de ellos dos. Claro. Claro. Estuvimos ahí con ellos, guitarreando, tocando, comiéndole unos salamisitos con queso. Esa es la chicha. Vinito, picadita. Qué suerte que tenés porque el Dani Martínez del bodegón prometió que iba a venir con las empanadas al mediodía de hoy. Es como pedirle... Es como sacarle un diente a un león. Ni bizcochos trae. Pero bueno, Dani, mañana vamos a ir al festejo de los tres primeros años del bodegón. ¿Por qué no festeja el domingo? ¿Por qué no festeja la semana que viene? Que nosotros vamos a estar el lunes. ¿Lunes? ¿Cuándo te vas a ir? Nosotros el domingo vamos a ir a festejar con él del bodegón. Preparate, preparate. No, no, escucha siempre. No, no, ya sé. Por eso sí que yo soy habitué de ese lugar. Va a tener que abrir el domingo, sí. Preparando, preparando. Bueno, yo reitero mi agradecimiento a vos también, Mauricio. Dardo, muchas gracias por facilitar esta posibilidad. Para nosotros fue, además, muy especial el día de hoy abrir con el talento de Romina, Romina Mancilla, que nos dejó realmente conmovidos, con tanta calidez en lo que hace, y recibir a ustedes que ya son artistas consagrados. No, por favor. En serio. Y sabemos el valor del tiempo de ustedes. Y sabemos también de lo complicado que es cantar al mediodía. Pero bueno, es un desafío cada viernes, ¿no? Así que, ¿con qué nos vamos a despedir? Mauricio va a elegir. Díganme. ¿Cómo, cuando nos pasaron a lunas? Vamos, ¿no? La despedida de Mauricio y Ariel Chaco Andrada. Aquí le quiero cantar a don Ponciano Luna, olvidarlo no podré, hombre, manchazo, ay, luna. Señor. Aquí le quiero cantar con todo mi corazón, yo nunca lo he vuelto a ver y él me ha dejado su año. La fragua, siete de abril, nueva esperanza, el mojón, el saladillo, el simón, cloran en su trovador. Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí oiga, Ponciano Luna, como llora su violín. Nunca traiciones la fe de quien te dio su amistad, bríndate entero al amor y no le mientas jamás. Muchas cosas me enseñó, sabiduría de ayer, cuando cantando al fogón sabíamos amanecer. La fragua, siete de abril, nueva esperanza, el mojón, el saladillo, el simón, cloran en su trovador. Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí oiga, Ponciano Luna, como llora su violín. Hermosa manera de despedirnos con esta hermosa chacarera, Don Ponciano Luna, Mauricio Andrada y Ariel Andrada. Esta noche, acuérdense, en Huellas Argentinas, desde las 22, desde las 10 de la noche. Las anticipadas, en Buena Vibra, Galería Mara, local 8. Bueno, el local de nuestras amigas, Bavic Hernández. Van a estar en 130 están las anticipadas y en Puerta va a salir 150. Perfecto. A lo valor de las entradas, sortea la guitarra, es restaurada por Don Edmundo Verón. Nada más y nada menos. Bueno, gente, nosotros nos despedimos hasta el lunes, Dios mediante, a las 8 de la mañana. Realmente el día de hoy, después de tantas cosas densas que tuvimos que contar periodísticamente en estas últimas jornadas, créanme que fue un bálsamo esta música que es nuestra, que es tan nuestra como todos los otros problemas, pero créanme que si tengo que elegir, aquí me quedo. Chau, hasta el próximo lunes.